Y la gente comenzaba a gritar En nuestra lista de videos Porque en varias ocasiones me piden temas que ya los hicimos Bueno, entre lo que nos han solicitado Es también de algunos luchadores famosos Es por eso que hoy vamos a platicar del vampiro canadiense Este personaje que tuvo muchísimo éxito con las damas en México Pues nace efectivamente en Canadá Dentro de una familia que era muy religiosa Pero también era económicamente de muy bajos recursos Esto hizo que él pues anduviera en las calles Y anduviera mezclado en algunas cuestiones pues no muy lícitas De hecho le gustó mucho la música Le gustaba mucho el rock Y le sigue gustando porque afortunadamente vive Y bueno pues él llegó a ser cadenero en los antros Son los que están ahí para la entrada En los antros en Los Ángeles, California Y por azares de la vida llega a México Tenía un físico pues impresionante Era muy atractivo Y es como se inicia en la lucha libre mexicana Teniendo un gran éxito Pero resulta que junto a la fama Con el dinero pues llegaron las damas Llegó el alcohol Llegó, llegaron las drogas Llegaron muchas cuestiones Que desafortunadamente pues hacen mella En muchos famosos Y el vampiro canadiense no fue la excepción Se dedicó a muchas cosas de esas Y finalmente engordó muchísimo Llegó a pesar más de 160 kilos Y bueno pues se tuvo que retirar Porque tiene problemas de salud muy fuertes Tiene un tumor en la cabeza Tiene problemas en los huesos Y hace poco le detectaron Alzheimer O sea está bastante mal Sin embargo pues ha procurado recuperarse Y pues hay una sorpresa al final de este video Que les invito para que lo veamos ¿Qué fue del vampiro canadiense? Famoso luchador Que sufre las consecuencias de sus adicciones Como que quiere ya chupar sangre Este vampiro canadiense Raúl Sarmiento Su nombre completo es I am Richard Hawkinson Nació el 31 de mayo de 1967 En Thunder Bay, Canadá En el seno de una familia muy religiosa Pero de pocos recursos económicos Recordemos que desde los años 90 del siglo XX Ocurrió un boom en la lucha libre mexicana Uno de los deportes más reconocidos mundialmente En donde entre gritos y aplausos Se dio a conocer a un luchador profesional Que destacaría más por su historia Que por el deporte Pues su resiliencia y pasión por la vida Serían una inspiración para más de una persona Tristemente, I am Richard tuvo una infancia difícil Que estuvo marcada por la pobreza El abuso y la violencia en las calles Pero también por la música Lo que lo orilló a buscar un trabajo relacionado a ella En su adolescencia y juventud Usaba chamarras negras de piel Le corría el rock por las venas Y su físico era bastante original Algo que ya no era muy común en esa época Era un muchacho alto, grande y fornido Con el cabello largo Cuya apariencia inspiraba misterio e incluso miedo Aquel físico además de ser un arma de doble filo Fue la puerta para entrar a lo que siempre quiso dedicarse Incluso cuando estuvo dentro del ring El mundo de la música Fue su más grande refugio Después de haber vivido los excesos de los años 80 en Estados Unidos Y de atestiguar de primera mano Las consecuencias de la fama Hawkinson decidió combinar su pasión por la música con el deporte Así nació el vampiro canadiense Uno de los ídolos más importantes de la lucha libre En la década de los 90 Durante esa época Las arenas de lucha libre se engalanaban Al poner en lo más alto de sus marquesinas El nombre del joven de origen canadiense Que llegó a México Con poco más que lo que tenía puesto Un músico aventurero Que venía de haber trabajado En los antros de Los Ángeles Como cadenero En México se le conoció como Vampiro canadiense Ya que era necesario aludir a su nacionalidad Porque su cabello rubio Y ojos azules Lo ameritaron En su carrera de más de 30 años Ganó 29 campeonatos Que lo llevaron a lo más alto de la lucha libre en México Disciplina con la que tuvo fama internacional Ganó cabelleras como la del pirata Morgan Rey Bucanero y Sangre Chicana Con su personaje Conquistó plazas tan importantes Como la arena México Y con su carisma Llegó a convertirse en un mexicano más Lo que siguió fue una época de fama Dinero Drogas Alcohol Y muchas supuestas mujeres Un patrón inevitable Para las estrellas de la lucha libre Estos placeres encajaron En lo que muchos creen Que es todo lo que un hombre puede desear Pero que al mismo tiempo Vienen acompañados de adicciones Soledad Y un gran vacío emocional Por ello Lejos de sus verdaderas pasiones Y en medio del alcoholismo Y la dependencia a las drogas El vampiro canadiense Entró en una fuerte depresión Pues a pesar de tener buenos ingresos Y ser una figura reconocida en el deporte Se sentía muy solo En su momento Conoció a una mujer llamada Akitsu Con la que tuvo a su hija Dasha Uno de sus principales motivos Para recuperarse Sin embargo Un divorcio Y fuertes lesiones Lo llevarían de nuevo A enfrentarse Cara a cara Con la depresión Y la muerte El ex gladiador Tuvo excesos Que lo llevaron a pesar Cerca de 160 kilos Y desarrollar diabetes Enfermedad crónico-degenerativa Que afecta a gran parte de los mexicanos Además, gracias a las 24 contusiones Y un tumor en la cabeza Obtenidos en su trabajo sobre el cuadrilátero También ha sido diagnosticado con Alzheimer Enfermedad que paulatinamente Le hará olvidar su vida Y sus actividades cotidianas En agosto del 2021 Se presentó En el marco de la vigésima edición Del Festival Macabro Un documental En el que se cuenta su historia Mencionando que la realización del filme Fue en parte Para que su hija Conociera su vida Afirma que cuando le dijeron Que tenía Alzheimer Y que se iba a morir Antes de tiempo Tomó la noticia Como un reto Con el que va a pelear Con todas sus fuerzas Mi máximo reto O mi mejor felicidad Es esta oportunidad Porque ahora ya puedo decir cosas Ha encontrado alternativas Para prolongar sus recuerdos Ahora lleva un estilo de vida saludable Y tiene contacto con sus seguidores A través de redes sociales Se convirtió en chef vegano Y tiene un constante activismo Para concientizar sobre la diabetes Todo lo anterior Lo sigue combinando Con otra de sus grandes pasiones La música Actualmente el vampiro canadiense Solo tiene 54 años de edad Bien Si deseas saber más De alguna famosa o famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima